Hola, ¿cómo están? Buenas noches, espero que te encuentres bien. Hoy en esta parte me encuentro en mi trabajo, este es el tiempo que tengo que más o menos ya termine lo que tengo que hacer y me siento aquí en mi escritorio y puedo hablar con ustedes. Y hoy te quiero hablar de un tema que me ha llegado, me han preguntado y quisiera hablarte. Quiero hablarte de la diferencia de tener tu propio negocio, tu emprendimiento, a un trabajo normal tradicional que nos pagan por hora o por salario. Pero yo te puedo hablar de las dos cosas porque le estoy haciendo las dos. Un trabajo normal que ustedes lo hacen, nos pagan por el trabajo que tenemos que hacer, lo que tenemos que hacer y también hacerlo a la perfección para no tener problemas con el supervisor, el jefe y todo eso. Y es algo que a final de la semana o cada dos, cada quincena, cada dos veces a la semana, te pagan por tu trabajo, por tu horario de trabajo. Adversos al trabajo que tú tengas, tu emprendimiento. El emprendimiento es un punto que tú tienes un negocio y ya sea que sea negocio en empanadas, haciendo empanadas o tengas tu propio negocio de construcción que tú eres tu propio jefe y tienes que trabajarlo o en el red de mercadeo, que ese es el negocio que yo me metí en red de mercadeo, que tú tienes un producto y lo ofreces y lo vas vendiendo, ya sea bien aquí por las redes sociales o sea en persona. Te voy a hablar de los dos. Por ejemplo, el primero es tener tu trabajo normal que te van a pagar. Y bueno, eso es lo que la gente normalmente está acostumbrado, de repente te acepta en esa manera. Y cuando te dicen, oye, estás trabajando en esa manera, es algo que te acepta, ¿no? Cuando tú trabajas en un trabajo normal. Y cuando, y es algo que tú trabajas, yo te puedo hablar 15 años, que tengo a mis compañeros atrás, 15 años trabajando en un trabajo, trabajo, yo era una trabajadora estrella, me gané premios, me gané bonos. Ahora mi horario ha cambiado, tengo, porque no puedo trabajar un trabajo de 40 horas, pero tengo dos part-time, cuatro, cuatro horas y así lo manejo. Tengo tiempo de recoger a mis hijas, estar con ellas, cualquier cosita estoy con ellas. Pero a la misma vez tengo el emprendimiento. Un emprendimiento que es algo nuevo para mucha gente, pero es algo que también otra gente, por ejemplo, famosas que también lo hacen, es algo nuevo para ellos también. Yo sigo una muchacha que hace un programa que se llama Rachel Díaz. Ella también se metió en un red de mercadeo con una compañía y ella promociona, usa los productos. Ella ya tiene seguidores y de repente la gente lo puede comprar, porque la conocen, piensa que lo que ella dice, porque es famosa, lo compran, ¿no? Entonces para una persona común, como por ejemplo yo, una muchacha de peruana, de New Jersey, que vivo aquí, entonces es algo para una gente que no está acostumbrada, es algo, uy, tú sigues todavía vendiendo pharmacy, cuánto estás ganando, porque cómo te va, sigue con eso. Entonces hay personas que me preguntan eso, pero a la misma vez hay personas que me dicen, y yo cojo lo positivo de esas personas que me dicen, oye, Ivana, muchas gracias por ayudarme, primeramente por los productos, que la ayudo con esos productos, o en cosas personales que les he conocido y todo en este, si no hubiera hecho este red de mercadeo, así como mi emprendimiento, como yo le dije, no hubiera conocido a esta maravillosa gente en persona, o también por las redes sociales, eso me ha abierto la puerta a conocer nueva gente, y todo es una cadena, es conexiones, sin querer queriendo tú conoces a una gente y te lleva a otro camino y así mismo, ¿no? Entonces, esos son, como les dije, en este video, aquí tú vas a ver mi experiencia, te voy a hablar bien de un producto que te quiero compartir, no significa que compartiendo, te lo quiero vender, no te lo quiero decir para que si tú estás interesada, sin ningún problema, tú te comuniques y si no, lo puedes seguir viendo y algún día no puedes ver un producto que te tome la atención, lo puedes probar, sin ningún problema. O de repente tú ves estos videos y dices, mira, de repente yo necesito un ingreso extra, ahora que todo está caro, ¿por qué no? Te va a costar 20 dólares una compañía que yo te estoy representando, que es de una compañía nueva, tres años acá, entonces tú tienes que ver, ¿no? Tú tienes que ver, tener tu trabajo nomás, pero siempre es bueno también tener algo al lado o si no tienes nada, estás en casa y quisieras un ingreso, también en redes de mercadeo también puedes pensarlo y hacerlo en esa manera. No significa que tú tienes que estar, yo siempre digo, en cámara o algo así, pero ¿por qué no usar estas redes sociales en estos momentos? Que es una manera que todo el mundo se comunique en esa manera y ¿por qué no usarlo? A mí lo que me resulta más y lo que me gusta es hacerlo en persona. Ahora no lo puedo hacer por el frío, pero apenas esté a primavera, verano, voy a salir esas tres horas si Dios quiere y ofrecer los productos. Así conozco a gente, a promoción estos productos, lo prueban y así tenemos esa conexión, porque me sale ese resultado. Es por ese ejemplo, yo compro esos productos, los frescos y así me gano el ingreso en esa manera, si lo ves, porque todo el mundo ve un ingreso, bien que tú vas a trabajar que te paguen o un bien, un emprendimiento que es tu dinero, que también quieres invertir, es compra y venta, ¿no? Esa es la manera de hacerlo y ofrecerlo a los demás también, ayudando, porque si a ti te está yendo bien, ¿por qué no ofrecerlo a los demás? Que ellos también lo pueden hacer y es su propio negocio, ellos lo manejan a su propio estilo. Tú no eres alguien como cuando tú estás emprendimiento. Yo tengo un grupo también en mi organización que yo no estoy detrás de ellas para nada. Ellas tienen su llave y es un negocio, ellas lo pueden hacer a su manera. Lo comunico, yo le comunico solamente con especiales en la compañía, algo así importante. Le mando mensaje o chequeo con ellas y todo está bien, pero ella sabe cualquier cosita, te comunico conmigo y yo estoy para ayudarle, pero yo no estoy detrás de ellas, no, no, no. Al contrario, yo estoy trabajando en mi propio emprendimiento también y cada una ya me ven aquí lo que está pasando y así se informan también. Bueno, eso quería compartir contigo en este video. ¿Cuál es la diferencia entre un trabajo común, tener tu jefe, hacer tus horas, hacer tu trabajo bien porque si no, ya tú sabes, o tener tu propio emprendimiento, algo al lado que tú seas tu jefa, promoverlo porque eso también es trabajo, es constancia. Tienes que ser día a día bien hablando de algo, de tu negocio, si es un producto, hablando de ese producto para que la gente lo vea, se conecte contigo y hacerlo como un día a día. Yo cuando promuevo, yo me promuevo a mí hablando de producto, no trato de promover a mis hijas mucho porque es su vida privada ni a mi esposo, porque también mi esposo me apoya, mis hijas también me apoyan, ellas son mi fan, mi bigger fan. Entonces, ese apoyo es mi motivación que sigo adelante. Y bueno, eso te quería compartir hoy en este pequeño video. Hoy ahorita es a 9 de la noche, ya casi estoy a punto de salir del trabajo, pero sí, por ejemplo, ahorita te quiero hablar de motivo también de maquillaje. Así como lo ves, me maquillé a las 6 de la mañana, estamos 6 de la noche, jueves, y así está, intacto. Yo normalmente cuando me maquillo y me voy a usar máscara a trabajo, no me pongo base, contorno, próximo, me hago, me hidrato mi cara, me hago mis cejas porque las cejas enmarco, los ojos, me gusta siempre hacernos. Aquí el corrector, concealer, me pongo mi concealer porque las ojeras y todo eso, mi horario ha cambiado un poquito y ya no me pongo base ni nada. Me gustan mis aretes pequeños, mi máscara, me pongo dos máscaras y ya, eso es lo que me hago. Y todos los productos son de la compañía que yo promuevo, te los recomiendo porque es bueno, no te va a dañar, es vegano. Y precio, no te puedes ir accesible ya porque ya estamos en un precio que ha subido como todo, pero nos da nuestro 50% de descuento que nos sale un precio. Pero comparado a un cliente, mucho mejor y al cliente le sale precio del catálogo. Entonces siempre hay oportunidad que yo sé una. Me han dicho también cuál es la descripción, qué es lo que te piden para escribirte. Te van a pedir que tú tengas 18 años para suscribirte, que vivas en los Estados Unidos, Canadá o México y que tengas tu socia o PIN number, que eso te va a mandar y te manda tu cajita de bienvenida por 20 dólares y ya. Y si tú quieres lo disfruta como cliente con tu descuento o si quieres una compra y venta o también ofrecer a los demás. Así hace tu organización, tu propio equipo, porque todo es teamwork, es trabajo en equipo. Entonces ustedes que trabajan en un trabajo, tú no puedes hacer un trabajo sin un equipo, igualmente es eso. Tú no puedes llegar a donde quieres llegar o pasar la voz tú sola. Es muy difícil. Aunque uno lo quiera hacer todo solo, a veces necesitas ayuda. Y eso es el red de mercadeo que te hablo, multinivel. Bueno, eso quería decirte. La próxima semana te veo con un producto, te voy a presentar. Lo que salga, es lo que siempre sale de mí y te lo presento. Me gusta compartir y eso es lo que estamos acá para ayudarte. Abajo siempre te voy a dejar a donde conectarme. Puedes encontrar en Facebook como Giovanna Mesías. Y Instagram también como Giovanna Mesías. Y en mi canal, si no estás suscrito, suscríbete. Para que no te pierdas estos videitos aquí para allá. Muchas gracias, bendiciones, cuídense. Bye.